Soy Nora Iniesta, elegida Mujer Creativa 2016 por la Universidad de Palermo. Estoy muy contenta, muy feliz, es un orgullo para mí esta distinción y quiero de este modo saludar a todo el alumnado, toda la gente que estudia en la universidad. Es lo mejor que les puede pasar en la vida, ser estudiante y estudiar mucho que les va a servir siempre, siempre en el futuro. Así que gracias a todos y gracias a la Universidad de Palermo.